Oye Enrique, aguante Enrique Estamos en vivo, estamos en vivo No, estamos en el canal 4 Y tú tienes una cosa Sí, cuando uno hace un programa de televisión Donde uno trata de acercarse más a la verdad Siempre va a haber gente que por lo general no le gusta que se le digan las cosas como son Pero yo siempre he dicho que el programa nuestro No es para complacer a artistas Es para llevarle al público dominicano la información lo más real Posible Enrique, tú sabes que este segmento se llama con el suero de la verdad puesto Ajá, que no entendí Ok ¿Cómo que con el suero de la verdad? Tú sabes que al que le ponen el suero habla Lo que sí Ah Tú permite que nosotros te pongamos el suero de la verdad en la noche de hoy Señores Claro Pero es que tú debiste traer para acá a Maribel Contreras de aprobarte Esa es la que tiene que hablar ¿Cómo fue esta la que tiene que hablar? Dime ahora, ¿Tú debiste traer aquí a Maribel Contreras? Maribel Contreras, la presidenta de aprobarte A ese que ponele un container de suero ¿Para qué eche el cuento? Porque dejó todo el mundo fuera Un container Exacto Un contenedor de suero Enrique Dímelo ¿Cómo tú llegaste a la República Dominicana? ¿En condición de estilado económico? En avión ¿O viniste con la posibilidad de establecerte en la isla? Cuando yo llegué aquí a la República Dominicana fue de vacaciones En Venezuela se conoce nada más ¿Tú estabas cómodo? Sí, sí, sí Yo soy licenciado en administración, tenía un buen empleo Y en... Pero tú sabes... Se vendía Tú sabes que los bolívares no rinden mucho Bueno, pero tenía un cargo gerencial ¿Ganaba bien? Sí, ganaba bien Es que... Ganaba la jarepa Es que si no, exacto Si no hubiese tenido dinero ¿Cómo compro boleto aéreo? ¿Cómo pago el hotel? O sea, ¿me entiendes? Yo cuando vine aquí fue originalmente de vacaciones Se conocía Allí en Venezuela no se sabe mucho qué es República Dominicana Se habla de Punta Cana No se conoce el país República Dominicana Porque creen que es Haití Entonces, porque es lo que nos ha vendido aquí turismo Pero bueno Decidí llegar aquí a través de una amiga también que estaba Conocí las playas Me gustó República Dominicana Quise conocer la capital Y fíjate que algo de lo que más me gustó fue La zona colonial Mira Enrique La tranquilidad y todo esto Llegó la enfermera Ah, pero que pase la enfermera Ay, 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 ay Hola ¿Cómo estás? Ey Óyeme A tener el suero ¿Cómo me van a ponerte el suero? A ver Me dijeron que a este había que duplicarle la dosis A este hay que duplicarle la dosis ¿Sabe que yo tengo mucho antídoto? A ver Al veneno Enrique ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la comunicación? ¿Eres un graduado en comunicación o eres un enganchado como yo? No, no soy graduado en comunicación Yo creo en lo que dice don Freddy Que las escuelas y las universidades de comunicación social dañan al comunicador ¿Tú crees? Pero si tú comienzas a ver los comunicadores que han pasado por el... tienen el carnet de locución, son un disparate Ni siquiera saben hablar Yo no tengo ese locutor La mayoría no sé Así es Aquí la mayoría Enrique Yo creo que para comunicar hay que tener sentido común, apegarse a la verdad y respetar al público Enrique Tú sabes que yo te he bautizado a ti como la lima americana Ajá, yo estuve leyendo en tu página web Por donde quiera que te tira guaya Tú sabes que decir las cosas, decir la verdad Aquí puedes pasar por ácido, por grosero Pero yo prefiero, y el programa Los dueños del circo prefiere Decir las cosas como son a pasar de papelero Porque lo que más hay en la televisión es gente falsa y papelera Pero va a haber que dejarlo interno, Manny, hay que dejarlo interno Enrique, ¿alguna vez ya has sentido rechazado por el público dominicano o por la prensa dominicana? No, 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 no Por los cronistas sí Obviamente, no somos santos de su devoción Que yo te diga a ti Que tú estás cobrando relaciones públicas Sacándole dinero a un artista y engañándolo No te va a gustar Es como si yo dijera Pero venga, que en este canal no se respeta que pusieron un gago a hablar O sea, no te va a agradar que yo lo diga ¿Me entiendes? Ellos te van a poner malas y secas y todo Lo bueno que yo me pongo alante Claro, entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa? El público jamás nos ha rechazado Porque al contrario Si el público nos rechazara No tuviésemos la cantidad de anunciantes Ni marcáramos la audiencia que tenemos Enrique, ¿te gustaría tener un hijo por adopción o por una relación ya en el matrimonio? Ay, qué lindo Ambas, ambas Ambas, tú sabes que eso va a depender del momento Pero sin ningún problema Yo haría el muchacho o lo adopto Cualquier cosa Una de las dos O las dos Desde tu perspectiva ¿Cuál es el periodista dominicano que es más objetivo en el mundo de la farándula? Con su comisario No existe No, tú sacas una lupa Y comienzas a observar la televisión Y te vas a dar cuenta que todo es Zafacón, basura Por todos lados Pero yo siempre no le he sacado su plato de comida Aparte de Joseph Cáceres Creo Que Amigo Joseph Cáceres Ese periodista más objetivo Fíjate que Él es arriesgado a la hora de comentar Y a la hora de decir las cosas Y yo creo que la mayoría de las veces No todas Porque todos nos hemos equivocado Pero la mayoría de las veces que él ha hablado Yo he estado de acuerdo con él ¿Tú consideras que los miembros de Acroalte están facultados para evaluar el trabajo de los artistas dominicanos? Absolutamente no ¿No conocen? Yo decía en mi escrito Que no pueden saber quién es Karina Paseán y quién es Calde Luna Cuando nada más ellos han conocido a Luis Miguel de la Marguez Enrique, si tú fueras ahora mismo el dueño de la presidente El dueño de la cervecería Sí, el dueño de la cervecería Lo dudaría dos veces para quitarle el patrocinio a Acroalte Yo no lo dudaría Porque la marca presidente está siendo muy cuestionada por la clase artística Y también por lo que dejaron fuera Porque yo creo que si yo soy el patrocinador oficial de este show Yo tengo que saber qué es lo que pasa aquí ¿Alguna vez tú has temido por tu vida en este país? No, ¿sabes que no? No, yo quiero confesar algo La gente cree Porque decimos las cosas como son Que nos van a agredir, que nos van a decir cosas Hubo un caso y lo comentamos muchísimo Casualmente con el juicio de Acroalte Que fue el incidente con Miguel Ortega y todo el cuento Y eso decidimos llevarlo al baúl de los olvidos Porque Miguel nos pidió excusas Y son válidas Yo siempre he dicho algo Cada quien tiene que debatir con ideas Con palabras, con argumentos O sea, el que levanta la mano y comienza a golpear al otro Indiscutiblemente no tiene la razón Enrique, ¿considera al presidente Hugo Chávez Un dictador o un buen presidente? Un dictador Un dictador ¿Para un buen dictador o un dictador? No, un dictador Él dicta las ideas, cómo hacer las cosas Y la gente va copiando Pregunta a Boquepina Pómele la cámara Esto está muy flojo Yo pensé que... No, mi amor ¿Cómo fue? Esto está muy flojo ¿Puedo duplicar una dosis? Pregunta a Boquepina ¿Qué pasa? Pregunta a Boquepina Pregunta a Boquepina Pausa, yo pensaba que él era... Yo venía al programa de Pastrano Ay, perdón O Con la copiadera de ideas y cosas O el programa de Jochi Tú desde lejos pareces Jochi Pero Jochi no caguea Pero desde lejos pareces como Jochi Y tú Con la piel lisa, sin hoyo en la cara Y sin bailarinas grotescas con celulitis y cosas Ah, pero continúa Enrique ¿Cuál es tu peor enemigo en los medios de comunicación? El peor es El que te odia El que te quiere agarrir y deportar a este país De verdad no me lo han dicho Porque la gente siempre habla de los dueños del circo De una u otra manera Negativa o positiva Los cronistas y la gente que está en la televisión Pero no me han dicho nada Al llegar al extremo Cuando Acroarte propuso Descabelladamente Que nos deportaran Obviamente eso fue el primer error que cometieron Porque ellos no saben lo que estaban diciendo Es como dice la Biblia O sea, perdonan Me entienden a quienes nos ofenden Porque son ignorantes La gente que es ignorante Este, Manny ¿Y a qué es ignorante? Se le pueden perdonar muchas cosas ¿Como cuál personalidad tú consideras que es un ignorante? Juegatela Todos los cronistas más Todos los cronistas Que ahí está Ahí está Jari Ahí está Maribel Ahí está Ignorantes ¿Innorantes? ¿Innorantes? Por supuesto Jari, un ignorante Sí, sí Se ha desarrollado Y ha logrado evolucionar Pero sí, sí ¿Sabes quién también? El mismo señor este Feliz Vinicius Lora Me parece que es un ignorante Y un desagradable José Antonio Ibar Hay muchos ignorantes Carlos Batista Me parece ignorante Pregunta rápida Contesta rapidita República Dominicana Hermosa La Televisión Dominicana Humilde José Nova ¿Quién es José Nova? Tu compañero José Ángel Morvan José Ángel Morvan José Ángel Morvan ¿Por qué yo le digo José Nova? Pero es que, mira O puede ser Alzheimer O puede ser cualquier enfermedad de la edad Es la olla que me tiene a fin Ah, exacto José Ángel Morvan Ajá, pregúntame otra vez ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? El mundo ¿Los gays? La diversión ¿Tu defecto? El carácter ¿Mal carácter? ¿Tu virtudes? ¿Tu virtudes? Creer en Dios Bueno Esto era todo este relajo Y yo vine en vivo Este relajo Por cierto, Jaqueline TV Está cumpliendo años Yo me voy a batirme con Jaqueline TV Ahora mismo porque me encanta hablar con ella Porque la dejaron por fuera Me siento como identificado Echamos demasiado en el suero No, no, no Pero mi amor ¿Qué clínica es esta rugía? Busquen más Enrique Pensaba que aquí iba a... Pensaba que me iba a sacar la gente De aquí De verdad, de verdad Me siento sumamente orgulloso De que esté aquí con nosotros En nuestro segmento Con el suero de la verdad Muchas gracias Yo quiero decirte algo Si te quiero felicitar Por el esfuerzo que estás haciendo Gracias Y de verdad por el trato también Que le das a la gente Este, de cualquier parte No nada más del espectáculo Gracias Y nada, que te vaya súper bien Esto es en serio Porque yo también soy gago Cuando me molesto Cuando me encojono Como decimos normalmente Soy gago Pero yo te voy a decir de verdad Que sé Que la televisión aquí es muy difícil Sé que la envidia no es fácil Y sé que a la mayoría de las personas Les encanta Cerrar las puertas al otro Y esto es lo común Este, ya que tú eres de aquí Yo tengo siete años aquí Pero te estás iniciando en esto Y yo lo único El consejo que te doy Es que no le hagas mucho caso a la gente No, no Yo no le paro Porque si yo le hubiese hecho caso a alguien Quería que me lo dueñe Si él no saliera Es como decía Bill Cosby Que él desconoce la clave del éxito Pero la clave del fracaso Es complacer a todo el mundo Y cuando tú comienzas a complacer a todo el mundo Te va a llevar al fracaso Bueno, pues Espérate, Manny Gracias por estar aquí Déjame darle un beso a Enrique Que le mandaron de Santiago ¿Cómo, quién? Le mandaron un beso a Santiago ¿Qué? ¿Cuál amigo tuyo te mandó el beso? Sigan con nosotros Porque aquí ¡Hay calidad!